¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa para la asignatura de inglés. Esta es la unidad 1, cápsula 12, y hoy veremos Action Verbs. Somos las profesoras Camila Velásquez y Sofía Skotorín. Hoy vamos a aprender sobre algunos verbes de action. Y el mapa de aprendizaje para la clase de hoy es... El objetivo de la clase. El objetivo de la clase es identificar los verbos de acción para usarlos y relacionarlos con imagen. Ahora, los materiales. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales. Ahora, veamos algunos verbos de acciones que Alex y sus amigos realizan. Hola, soy yo, Alex. Y estos son mis amigos Lucas y Amanda. Hola, soy yo, Alex. Y estos son mis amigos Lucas y Amanda. Estamos hablando sobre las acciones que hacemos durante la semana. Estamos hablando sobre las acciones que hacemos durante la semana. Hola, yo soy Lucas y te voy a contar lo que hago durante la semana. En la mañana, I walk to my school. En la mañana, I walk to my school. My school friends. En la mañana, I read books. con Alex Sí, escribimos libros fantásticos Pero, ¿qué tal de los otros días, Alex? Pero, ¿qué hay del resto de los días, Alex? En la mañana, canté mi canción favorita En la mañana, escribí historias I jump when it is time to go home Oh, my grandfather is here Oh, mi abuelo está aquí Let's tell him what we do during the week Contémosle lo que hacemos durante la semana En la mañana, I walk to my school En la mañana, I dance with my sister In the morning, When it is time to go home Now, my mother is here Ahora, mi madre está aquí Grandfather, ¿podrías decirle lo que estábamos hablando? Abuelo, ¿le podrías contar de lo que estábamos hablando? Oh, I forgot it I am sorry Oh, lo olvidé Lo siento No te preocupes ¿Puedes ayudar a mi abuelo, por favor? ¿Podrías ayudar a recordar a mi abuelo, por favor? Ahora, la actividad En esta actividad, debes elegir la acción correcta en relación a la imagen ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, vamos ¿Qué es la actividad que Amanda está haciendo? ¡Play! ¡Excelente! ¿Qué es la actividad que Alex está haciendo? ¡Sing! ¡Good job! ¿Qué es la actividad que Lucas está haciendo? ¡Walk! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Well done! ¿Qué es la actividad que Amanda y Alex están haciendo? ¿Qué es la actividad que Alex está haciendo? ¡Read! ¡You are doing awesome! ¿Qué es la actividad que Alex está haciendo? ¿Qué es la actividad que Alex está haciendo? ¡Dance! ¡Good job! ¿Qué es la actividad que Alex está haciendo? ¡Jump! ¡Yes! ¡Great job! ¡Now it is time for our final challenge! In this final challenge we invite you to draw yourself doing your favorite actions En este desafío final te invitamos a dibujarte a ti mismo realizando tus acciones favoritas Then write the name of these actions Luego escribe el nombre de estas acciones I drew my two favorite actions Write and think Yo dibujé mis dos acciones favoritas Escribir y cantar What did we learn today? ¿Qué aprendimos hoy? We learned the action verbs Aprendimos las verbas de acción What words do you remember? ¿Qué palabras recuerdas? Yes, we learned walk, dance Play, read, sing, write, jump Remember you can write this in your notebook Recuerda que puedes escribir esto en tu cuaderno Has hecho un muy buen trabajo Muchas gracias por aprender con nosotras Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa Bye bye